Los casos más comunes de discriminación contra personas homosexuales o transexuales en Cali se relacionan con el rechazo a sus expresiones sentimentales en sitios públicos y privados. Este año hemos tenido conocimiento de aproximadamente cuatro casos públicos donde por condición sexual fueron agredidas las personas al expresar su sexualidad en espacios abiertos o en espacios públicos. Se estima que el 10% de la población caleña pertenece a la comunidad LGTBI, es decir, cerca de 200.000 personas. La personería municipal alertó por la cantidad de homicidios de mujeres trans que se han registrado en la capital del Valle durante los últimos años. El Ministerio Público pidió celeridad en la investigación de estos hechos violentos. Tenemos aproximadamente más de 50 casos de homicidios desde el año 2005, gracias a los datos que nos ha aportado Santa María Fundación, donde han sido asesinadas chicas trans en la ciudad. Esta cifra nos parece alarmante. Con un montaje simbólico en la plazoleta de San Francisco de estrellas de color fucsia pintadas sobre el suelo, personas de distintas orientaciones sexuales recordaron a las mujeres trans que fueron asesinadas. Además se realizaron otro tipo de actividades para sensibilizar a la comunidad en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Las mujeres trans simplemente nos identificamos como mujeres pese al sexo en el que nazcamos. Digamos que nacemos en el sexo masculino, pero nosotras tenemos la necesidad y el deseo de construirnos como mujeres. Es allí donde la sociedad desconoce esa necesidad y ese deseo de nosotras de ser chicas y de que nos reconozcan como mujeres y de que nos reconozcan también como ciudadanas y sujetas de derechos. El mensaje es que nosotros también somos personas de la sociedad. En diferentes espacios hemos dicho que nosotros hacemos parte de la estructura social, cultural, productiva, profesional y laboral. Vemos que en Cali aún se siguen presentando altos índices de violencia homofóbica. La personería de Cali pidió a la gobernación del Valle celeridad en la implementación de la política pública LGTBI, que fue aprobada en el 2009, pero hasta el momento no se ha efectuado su aplicación. ¡Gracias!